El Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria y Social, en cumplimiento de la misión encomendada por la Ley 454 de 1998, continúa apoyando el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la población asociada solidariamente. Por esta razón, el día 1 de abril se llevó a cabo en sus instalaciones una reunión orientada a socializar el proyecto de conformación de la Confederación Colombiana de Mujeres Solidarias, a través de la cual se fortalecerá e incentivará la participación de las mujeres integrantes de comunidades vulnerables en la toma de decisiones en los diferentes niveles estatales, buscando mecanismos que les permitan mejorar sus condiciones de vida. La reunión de hoy, ya les dábamos días y fecha, que día empezamos la gira a nivel nacional para reunirnos y empezar este proceso allá, porque ya hemos, incluso ya nosotros estamos pasados de tiempo y es parte de lo que nosotros estamos intentando. El programa propuesto por Dan Social ha recibido especial aceptación por parte de diversas organizaciones de mujeres e instituciones, tanto de carácter regional, nacional e internacional, como el caso del líder en Derechos Humanos y Democracia a su mujer y trabajo de Estados Unidos, Elvis Racines, quien además de su visita como delegado al BID, se refirió a este importante evento. Los préstamos, basados en la idea que se creó en República Dominicana, es de 100 dólares, así lo comenzaron ellos, y ha sido la garantía, ¿no?, se llama eso, para el préstamo ha sido el honor, el honor de la persona, sí, y yo creo mucho en el honor de la persona, que si yo doy mi palabra, que si tú me prestas 100 dólares, yo te los voy a devolver. Esta oportunidad la aprovechó también para realizar la donación de un computador portátil a Virgelina Chará, de Aso Mujer y Trabajo, quienes están en el proceso de dotar sus espacios con herramientas como esta. Bueno, entonces esto ya no es mío, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto es para el proceso, para la Secretaría Técnica, porque entre otras, como organización, a nosotros nos toca conformar, es parte del proceso conformar una Secretaría Técnica, donde vamos a necesitar una serie de equipos, La reunión contó también con la participación del doctor Oscar Gamboa Zúñiga, quien lidera en la Vicepresidencia de la República, la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, en el cual reafirmando su vocación de servicio y sus reconocidos logros nacionales e internacionales, manifestó su interés y compromiso para participar activamente en este importante proyecto. Todo, pero todo, todo el respaldo. De todo, pero todo el compromiso. Porque el respaldo también es una palabra bonita, y el respaldo puede ser rezar para que le vaya bien. No, necesitamos cosas tangibles, en términos de acciones, expresar el respaldo, traducir eso en acciones muy concretas. Y de otro lado, pues hay una gestión en el nivel internacional muy fuerte. Que una vez se avance y se tenga, por ejemplo, un brochure, una cosa que uno pueda vender. Cuando digo vender, es presentar, pues, ¿no? Puede apalancar. Y yo diría que se está en la capacidad de apalancar apoyos de nivel internacional muy fuertes para este tipo de iniciativas. Porque esto es construir democracia, es construir paz. Y yo en lo personal, pues, yo ya lo he manifestado aquí a Oscar, a Rosenberg, y aprovecho para decírselo a ustedes. Yo, a partir de la fecha, me convierto en un, sin ser mujer, pero en un aliado, en un asociado virtual, pero en la perspectiva de poner toda mi artillería, pues, en lo que pueda ser para que esto se engrandezca y se consolide, ¿no? Ya ustedes me pondrán la tarea, mejor dicho. Con el apoyo de Oscar Ortiz Molano, coordinador del Grupo Región Sur de Dan Social, y la presencia de los alcaldes de diferentes municipios del Departamento del Cauca, como El Tambo, Balboa, Florencia, Argelia, Rosas y Mercaderes, Dan Social, desde la Asociatividad Solidaria, continúa realizando acciones tangibles hacia una Colombia solidaria y en paz. Gracias.